Y la perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 5914 de hoy domingo 28 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Díaz es... 0864. Nuestro número ganador es 0864. Le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen. Número ganador 0864. Felicitaciones a todos los ganadores. Juegue su chance legal. Feliz tarde.